¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias por esta invitación, muy importante para nosotros para poder contarles un poco respecto a nuestra propuesta. Y creo que es muy importante para la gente también, para que ellos puedan entender un poco cómo es esta última instancia electoral que se ha demorado un poco por todo el tema de la emergencia sanitaria en el país. Pero que bueno, ya estamos casi finalizándola en esta instancia, un poco porque a la gente le cuesta entender todavía qué es lo que se está votando. Se va a votar el candidato a intendente a través de la lista Edil, eso es con la hoja grande, que eso es la hoja que va a tener que poner el 100% de los votantes del departamento. Y la hoja chica para los lugares, para las localidades donde se vota alcalde, donde hay municipio. Es un poco para aclarar que no haya confusión con la gente, que la gente a veces se entrevera un poquito con ese tema por la gran cantidad de listas y cosas. Bueno, más allá de eso, les paso a contar un poco respecto a nuestra propuesta. Nuestra propuesta es un compromiso con el Partido Nacional, un compromiso con nuestro sector, Alianza, un poco para que sepan, la lista 2020. Y hemos creado una lista con una estructura muy fuerte que tiene que ver con gente joven, con profesionales, con gente del ámbito empresarial, trabajadores independientes, trabajadores dependientes, para poder generar un programa de gobierno que hemos traído para mostrar, digamos, que va a ser nuestra hoja de ruta donde esto lleva mucho tiempo, afinar porque hay que ver la gente, tenemos mucho conocimiento de lo que es el entorno y su gente y de las prioridades. En eso está basado todo lo que está en el programa, que es un programa que ya está circulando por las redes, dividido, como para que lo puedan leer los jóvenes por un lado, la gente mayor por otro. Muy bien. Ese programa, digo, tiene una base de criterios sobre los cuales nosotros hemos trabajado. El primer criterio, que nos parece muy importante, es lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social, que lo que lo sustenta, tenemos bien claro, es la inversión privada. Es la que genera oportunidades, es la que genera mano de obra, y es donde nosotros desde el municipio queremos ser, que cuenten con nosotros, como para que todo lo que tiene que ver con la actividad que corresponde al municipio, vamos a poder estar atentos a las necesidades de la inversión. Primero, la inversión ya instalada en la localidad, dígase productores, comerciantes, industria, turismo, porque no sería justo hablar de atraer inversión para mejorar la estabilidad económica, mejorarla para que crezca, si no estamos cuidando primero la inversión que ya está instalada. En ese sentido, respecto a fomentar inversión nueva para nuestra localidad, queremos manejar lo que es libertad eje de ruta 1, a punto de tener una aprobación, el plan de ordenamiento territorial, que eso deja claras las reglas de juego para el inversor, e inclusive para la erradicación, para el inversor que quiere venir a, digo, erradicarse y vivir en nuestra localidad. Ese plan de ordenamiento territorial va a ser clave justamente para que podamos nosotros salir a promocionar este libertad eje de ruta 1 de la mano de todas las fortalezas que tiene libertad, que es su ubicación estratégica, su calidad de suelo sobre el acuífero Raigón, Costa, toda la oferta de servicios, la oferta, bueno, que tiene que ver con los profesionales, bueno, digo, en fin. Cosa que nosotros vamos a trabajar mucho también en mejorar a través de preparar jóvenes de acuerdo a todo el cambio en el tipo de actividad que creemos que se viene dando. Todo eso tiene que venir acompañado de otro concepto que para nosotros es muy importante, que es lo que llamamos libertad en orden. Libertad en orden parte de un concepto que todos conocemos, que es la casa en orden. Tiene que haber desarrollo económico y social y tenemos que tener la casa en orden. Ese es un concepto muy amplio porque tiene que ver con una cantidad de aspectos que muchos de ellos son parte de la actividad que tiene que desarrollar el propio municipio para que tengamos una libertad limpio, una libertad que tenga accesibilidad, que tenga lo que hoy se llama una correcta movilidad urbana, como para que la sociedad se pueda desarrollar creciendo económicamente y pueda lograr los equilibrios que vienen de la mano con todo eso y pueda estar en actividades culturales, deportivas, recreativas, etc. O sea, son dos cosas que van de la mano y son dos cosas que vamos a poner mucho énfasis. Nosotros utilizamos una frase que me gusta decirla de esta manera, aunque parezca a veces un poco dura. Vamos a hacer lo que hay que hacer para que eso sea de esa manera. Vamos a trabajar promocionando el eje de Ruta 1. Vamos a hacer lo que hay que hacer para tener una libertad en orden, para que la sociedad se pueda desarrollar como recién decía. Creo que esas son cosas claves para que después el resto de los aspectos, como el equilibrio que necesita la gente en el resto de las actividades exista. Muy bien, muchas gracias, José María. Bueno, perfecto. Se te pasaron rápido los 7 minutos. No puedo creer. Bueno, un agradecimiento a ustedes y esperamos que la gente entienda la propuesta y decirle que a través de esta hoja de ruta estamos preparados, si la ciudadanía dispone, para ser el próximo alcalde de la Ciudad de Libertad. Gracias. Muchas gracias. Nos acompañó José María Reyes, candidato de la lista 20-20B del Partido Nacional. Pausa luego de la misma. Bueno, llega Augusto Munch, candidato de la lista 15B del Partido Colorado. Pausa y seguimos. En vivo y en directo en la pantalla de CLDTV con todos los candidatos al municipio de Libertad. ¡Gracias!